¿Qué es el Pueblo Bicicletero? Bueno, dentro de Pueblo Bicicletero tenemos diferentes áreas de trabajo y una de ellas es la parte de cultura. Nos enfocamos a la cultura vial desde un escenario integral. O sea, no solamente hablamos de ciclismo urbano, sino hablamos también del espacio público, de la intermodalidad. Y todo esto hace una movilidad sostenible en el área metropolitana de Monterrey, puesto que sabemos que las y los ciudadanos tanto somos potenciales ciclistas como somos automovilistas y peatones. Entonces el hecho de reconocerlos como usuarios de la vía en general es lo que permite que podamos compartir la calle y que podamos hacerlo de forma respetuosa. Entonces Pueblo tiene este apartado dentro del trabajo del colectivo en el cual tanto damos talleres para infantes, para aprender a andar en bici o para hacerlo de forma segura en la ciudad, como damos talleres, por ejemplo, en barrios, en Escobedo, dimos un par de talleres, dimos talleres a las policías de proximidad que son usuarios de la bicicleta y que por lo tanto son un ejemplo a seguir. Y también tenemos talleres de mecánica de bicicletas, de restauración y armado de bicicletas, pensando en que también como ciclistas urbanos nos podamos empoderar y adquirir las herramientas que necesitamos para movernos de forma segura por Monterrey. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.